Si mis compañeros cantan, porque yo no, Fernando, siéntelo bebé Dicen que soy mandilón, y con trabajo me dejan salir Me aprietan la correa y me premian si me porto bien Vamos a un Acapulco short, y ahora no quiero salir Dicen que soy un mamón, y que rápido se me sube Siéntelo bebé, yé, yé Dicen que parezco un stripper Que no sé leer, que ni kinder terminé Y es por eso que yo solo sé beber Si te lo bebé, yé, yé Un pobre bobo él no va a crecer Hoy ya nadie quiere ver que yo soy un youtuber Suscríbete y así me podrás tener Llegué yo, soy Fernando El Jotón con déficit de atención Soy peludo, bien barbón, y me creo muy fregón Por mamado, y en algón Y que más da Yo te invito a descargar Acabo di ese lab que te puede ayudar A tu cuerpo y a marcar Échame la mano porque tengo novia y boda que pagar Siéntelo bebé, yé, yé Baja de tu nube de una vez Dices pura estupidez Eres bruto, no lo ves Lo único que tienes bueno es tu mujer Siéntelo bebé, yé, yé De mujer llego a ser fiel ¿Cómo fue que sucedió que Triana se fijó En un hombre que solo llora en TV? Dicen que soy El más bruto de Shore ¿Qué más da? Ese fue mi roast Cantante no soy Pero si hay vistas voy Siéntelo bebé, yé, yé Dicen que parezco un stripper Que no sé leer, que ni kinder terminé Y es por eso que yo solo sé beber Siéntelo bebé, yé, yé Un pobre bobo él no va a crecer Oye, nadie quiere ver que yo soy un youtuber Suscríbete y así me podrás tener Siéntelo bebé Siéntelo bebé Dicen que soy mandelón Y con trabajo me dejan salir Me aprietan la correa y me premian si me porto bien Vamos a un Acapulco y ahora no quiero salir Dicen que soy un mamón Y que rápido se me sube Siéntelo bebé, yé, yé Dicen que parezco un stripper Que no sé leer, que ni kinder terminé Dicen que si te dices